Haciendo a, 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 a... ...esas zonas del territorio... ...es que no existen valores... ...es que tienen valores que quedan ahí acantonados... ...es que en los grupos tenemos un mal tratado... ...es que probablemente son conscientes de que tenemos un territorio... ...demasiado... ...de las formas así gastas... ...pues somos muy... ...placios por lo que estamos... ...es un territorio... ...se lo he visto... ...el... ...el... ...eh... ...eh... ...que... ...nada, pues... ...quería agradecer... ...o trabajo de... ...la plataforma, ¿no? ...que tanto hay... ...comentos ya desde tantos años... ...que hemos trabajado... ...y que... ...digamos... ...que nos beneficia a todos, ¿no? ...y que... ...a mí por no... ...más que las montañas... ...la portillera... ...y... ...que parece... ...que es... ...de la gala de ser... ...igual que... ...el trabajo... ...de las comunidades, ¿no? ...que no... ...que no... ...aquí no... ...a fondo... ...bueno... ...todas... ...de ser... ...que estaba por territorio... ...eh... ...eh... ...esto era para decir... ...porque... ...no... ...que... ...no... 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 ...cando... ...a media... ...española... ...de 26 de septiembre... ...e europea... ...vintacar... ...es decir... ...que... ...nos hagamos colores, ¿no? ...ahora sí... ...que ahora se atrevo a decir... ...o noso presidente... ...que decíamos... ...37%... ...porque... ...contan... ...esas... ...macro... ...que... ...para... ...no... 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 ...eso... ...é... ...o que... ...o que nos pasa, ¿no? ...eh... ...de efecto... ...este... ...es un... ...mais detalle... ...a reventura... ...en... ...en Galicia... ...poedes... ...quitando... ...a montaña oriental... ...a... ...a montaña oriental... ...a montaña oriental... ...a montaña oriental... ...o resto... ...pois son... ...corredores fluviales... ...eh... ...son... ...en zonas... ...buy... ...muy... que se creó ahora el año pasado, que está en la primera sacra, está en la olivio y con él, una más totalmente reservada de biosfera, que no va a ser nada, pero que sobre el papel queda bien pintado lo que pasa. Pero bueno, otra realidad es esto, que esto es la visitación, y esto que marca aquí, después del marrón, son las campesiones de especies exóticas, que hay en la línea, que vemos claramente, o de un niño, las especies exóticas, y el niño, los calipulados, eso es tan una crítica, porque en Monterrey ahora, a veces nos son críticos, y nosotros entramos, y nosotros entramos en esa zona, decidimos, como señal de la olintoxía, atender a zona montaña oriental, porque pensamos que no se quedan por mayores valores ambientales, y de los territorios. A veces nos chama gente de territorios, no castigados, como eucarictos, con zonas industriales, y nos dicen que quiere el profesor de los otros territorios. Intento que el profesor es muy doable, pero también es cierto que nos acordamos, a veces aquí hay un recabez marital, nos acordamos de San Caracol, a la que controla, es decir, que si tiene un riesgo de territorio, que no es apego con los territorios conservados, que no es algo menos para decir ahora que hay ahí tal especie, o que hay tal, y entonces es un territorio masacrado, ya que pasa en muchas zonas del territorio local, habrá otro tipo de argumentos sociales, de tipo social, de tipo, bueno, incluso de la sala de saúde pública, pero realmente ambientales, según muchos sitios, no hay argumentos ambientales. Y a mí muchas veces me doe que hay sitios que cogen un elemento elevante, incluso, de estas zonas de valor ambiental, porque teñen un valor de presión social. Bueno, no sé, yo creo que es un caso que era muy famoso de Sparar, hablaba de una, entre el condiño de tantos, Montevorato, un parque órico que incluso era una persona como así, divulgadora que ha de Sparar, el parque, que eso debe ser declarado un parque, como diríamos, el parque natural, etnográfico, y otro, a ver, hay una zona, si no se creen, a ver, no creo que era un parque natural, pero si hay que comer un parque natural, que no se creen allí, que hay una zona, que hay un parque natural, degradado, una zona que no tenga un valor procribido, así allí, bueno, pues hay que ser, a ver, que no crea un parque natural, pero no me voy a decir algo, pero no me voy a decir que tiene tal, a no ser entender eso, creo, argumentos, pero creo que realmente, como la entidad de conservación, miramos los valores de positivo, es decir, cuando estén todos os pillados, cheos de placas, sí, 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 no me están mal, sí, sí, me están mal, sí, sí, bueno, esto era, esto es lo que ha sido un punto, y esto es lo que viene así, esto es como un territorio, aliento, de parques cerórico, claro, a mí me han pasado de enseñar la gente en Madrid, y me dicen, bueno, pero si no se me había tantos, claro, no se dan cuenta, eso, pero lo que pasa es un territorio que se dice, yo creo, que a ver, no podemos, tenemos un territorio que se hiciera, a esto ya, en Gades, a carreteras, por proyectos industriales, y un poco grandes, y dades, quiero decir, esto es desnaturalizado, totalmente desnaturalizado, y totalmente artificial, que no queda, estamos quitando, de un ratio de natural, que es un territorio, y me dijo yo, eso, no podemos seguir, aparte, todo lo que le digo, es lo que decimos aquí, ¿no? Es un tema, que le damos, a la persona, de otra forma, a la humanidad, yo creo que, ahora mismo, va a mostrar, a la periodicidad, claramente, ¿no? O a hacer relativo, de la prioridad, de los territorios. Bueno, que a lo que le daste, con eso, bueno, a ver, como que era más, los polígonos, y tal, y tal, y ahí, seguramente, ahí nos faltan, los cambios, de, los estatales, digamos, que los estatales, en el momento, realmente, están caernos, a la humanidad, y a los más grandes, de, la montaje, ambiental, están, poco a poco, por lo que hay, perdón, y ya faltan, varios, así, importantes, por lo que hay. Y bueno, y un poco, y tal, con esto, para que, para que, para que, para que, a diferencia, ¿no? que hay entre, distintas, autónomas, claro, no sé si, si está ahora muy, actualizado, pero, hace varios meses, eh, que paraba, el número de, bueno, de, de, y, 8 millos instalados, ¿no? Por ejemplo, en Galicia, tenemos, de, pues, el, 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 En cero, en Madrid. Es decir, donde gastan, ellos son 8 millones de personas, o 7 millones de personas. Sí, 4 millones, en los padeales. Claro, es decir, 8 millones de personas. Y ahí gastan un tercio de la inerxía que puede ser al ser en España y no tiene ninguno. Es un elóxico. A mí me gusta mucho Guadarrama, me gusta mucho, pero no es elóxico que le apoyaron en unas montañas galegas y cantábricas, que ya se quedó en Madrid. Bueno, un poco de la exalme de esa reflexión, que es una de las importantes que hay en Madrid. Porque se ve claramente ahí que fue a la perifera. Y bueno, nada, este álbum era Guadarrama de Catufei, un día que la preparaba. También las consecuencias, digamos, más a la hora de esta transición, más a la transición, que es claro, que es más claro, que las balas eléctricas, por cierto, lo que decíamos, como muchos componentes que elevan estas estructuras eléctricas, pues un punto es un metálico, y son metálicos escasos, o en este caso, esta madera específica que le corresponde a Guadarrama. Y claro, que no se ponen aquí, y que hay en otro lado, que aparte de toda la necesidad de consumo, ese transporte, ese potencial, pues también crea allí desequilibrio en los sentidos de eso, porque por eso estamos bajosos, o están haciendo lo que se le gustó a un día que se le gustó en un país, pues, o nosotros tenemos que elevar a presionar, porque lo tenemos que decir a Belén. Claro, al final la realidad es que, cuando vemos que algo puede cerrar esta crisis de desarrollo de esta subida de precios, de esta integridad política hasta en Europa que supuestamente ya no se puede decir que aquí que en propia España se plantean en ir bajando a las políticas ambientales este es un contexto bastante complicado bueno yo también quería hablar de las zonas de las llancades pero bueno, de la zona de la venta pero lo único que de momento en Galicia la única zona que hay de exclusión es la red de Natura pero como es Anderade que claro a ver la duda fue posterior a un inicio de la instalación de parques eólicos porque hay hay grandes zonas de temperatura como parques eólicos de un ejemplo grande que ponlo aquí a muy poca distancia que va a ser registrado que era que realmente era un lugar que tenía unas condiciones y unas características ambientales notables y que desde el siglo a más de su tiempo parque natural en Galicia a menos no es un poco parque natural pero está totalmente arrasado por los parques eólicos a mayor concentración de turbés de conjetores de la avenida de Ibérica de una zona ¿sabes? o algo de cerrar o contexto ibérico pues fue arrasado por los por los niños sin ninguna bueno hubo otra oposición de una ciudad de Ega de la red pero pero no sé y ahora incluso esta amenaza de recontentación que a veces pasa ahí con ese otro que se pueda abrir y bueno y en Galicia también tenemos una amenaza de la caída que era Olican Mariña Olican Mariña también bueno como sabéis ahora hay un proceso en donde se crearon la amenaza para Mariña o sea el oficio o plan estratégico de Olican Mariña bueno hay ahí varios pues de esos que se supone y realmente en Galicia es un lugar bueno no hace toda la cosa ventálica un lugar funcional para el paso de las marinas es un lugar frunitario a nivel mundial por ejemplo en Calca de Vales se sabe que ese corredor Cantacro Atlántico pasan millones de aves todos los años en los recorridos migratorios en Cheles o de Moines como Cés pues sería fatal para este corredor migratorio claro ahí a ver lo que pasa pero también estamos ahí también con la dexana la amenaza la teórica Marín entonces hay que decir positivos pero basta gracias muchas gracias aplausos gracias